Casa de tres cuartos, dos baños, garaje, está al frente de un lago, o sea aquí al frente nunca le va a construir nadie, esta casa es muy bonita, tiene todos los servicios, está en un cuarto de acre, está a 20 minutos del aeropuerto, está a 30 minutos de los centros comerciales, tiene una piscina, tiene una piscina, tiene una piscina con una fuente, la piscina es muy bonita, tiene la planta de tratamiento de la piscina completa, está en una zona muy bonita, muy espectacular, tiene la planta de tratamiento del agua, tiene speaker para regarla el agua, aquí está la zona del frente, es una vista espectacular para toda la vida, esta casa es una casa muy bonita, podemos hasta financiarla con un prestamista privado, si usted queda en la financia, la financiamos por un prestamista privado, cualquier duda, llamada Sergio Fasamillo, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias. Esta es una vista espectacular del lago, una zona muy bonita, muy tranquila, de la casa, tiene una vista sobre un lago, aquí al frente nunca van a construir, nunca van a construir nada en la casa, tiene garaje doble para tres cuartos, casi 1700 pies cuadrados, en un área espectacularmente bonita, cualquier duda, llamada Sergio Fasamillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17, estamos para servirle, para ayudarle, en lo que usted necesita, muchas gracias. 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 Gracias.